Mi corazón No sé si es que tramar esta venganza Sea un testigo demasiado cruel Ser muerto de celos porque tu cuerpo acaricia otra piel Imagínate Probando el veneno de la manzana Imagínate Imagínate Que mi tormenta venciera tu calma Imagínate Viviendo encadenadas tus recuerdos Imagínate Imagínate Y el odio que ahora mismo estoy sintiendo Imagínate 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 Viviendo encadenadas tus recuerdos Imagínate Imagínate El odio que ahora mismo estoy sintiendo Imagínate No es No es Imagina por un momento que en tu vida solo hay tormento Imagínate Mi corazón rompiste mil pedazos, solo siento ganas de llorar Tú y yo éramos el uno para el otro, nada nos podía separar No sé si es que tramar esta venganza sea un castigo demasiado cruel No sé si es que tramar esta venganza sea un castigo demasiado cruel